Bueno, continuando con el ciclo de entrevistas desde el stand de agritotal.com en la exposición rural 2013 En esta oportunidad seguimos entrevistando productores, más allá de personalidades del agro, personalidades políticas Hoy estamos con Javier Aspirós, productor correntino, consejero de CRA, ex presidente de la Sociedad Rural de Goya ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá hoy la idea es hablar un poco con vos de lo que tiene que ver con la lucha con la garrapata Es una zona bastante particular, una zona de frontera, digamos Y tenés una visión bastante particular y una crítica interesante para hacer del manejo actual que se hace acá Sí, bueno, la cuestión es así Hay una campaña nacional de erradicación de garrapata Que yo no sé si la gente sabe que existe En esta campaña nacional de erradicación La gente la vive como una especie de control sistemático que hay por parte de Senasa O de otros entesanitarios Pero no sé si tienen claro que es una guerra de erradicación No una guerra de control Con lo cual la gente convive, ve un poco de garrapata en sus campos Hay estadísticas sobre lo bien que va la lucha Que son estadísticas interesadas Algunos de nosotros, yo como productor en su época nuevo en el norte Asumí la lucha con toda la seriedad Y con toda la, digamos, y digo Pero estos tipos no pueden ser tan bárbaros de no terminar con la garrapata Que hace tantos años que se lanzó la campaña Cuando los objetivos de la lucha hablan de dos, tres y en máximo cuatro años Para terminar la lucha en una determinada zona Entonces, hay una estrategia de frontera que se va desplazando hacia el norte Dejando hacia el sur, hacia el sur, franjas liberadas O sea, franjas indemnes Indemnes menos de un 1% de campos con garrapata Todo el mundo sabe que no es así Es una ficción Entonces, para mí como productor, por ahí por el año 95 Me empecé a preocupar y digo Pero esto es un disparate Me pedían, che, pero mientras tu campo lo van a declarar limpio Pero vos vas a declarar limpio, si no, garrapata está en los perros Tienen garrapata No, pero a vos te conviene que te declaremos limpio Entonces no te inspeccionamos más Y despachás Dije, ¿cómo? ¿Cómo es la cosa? Yo no, yo digo Yo no, era de corriente A ver, ¿cómo es esto? Me da la curiosidad No, a vos te conviene Entonces vos después despachás tu hacienda sin Digamos, sin inspección No, no puede ser Esto es una falta Bueno, de rigoro Y después vi Que es una especie de gran charada De gran obra de teatro Que se lleva a cabo Donde los responsables de la lucha De nivel bajo Por ahí lo creen Como una cuestión casi fundamentalista Hay que terminar con esto Me refiero a los responsables, los operadores Los centros sanitarios Y los que están arriba O mienten A sabiendas O realmente no tienen noción De lo que sucede En la realidad de los establecimientos Porque eliminar de Garrapata Un campo es una cosa muy complicada Una cosa es un campo Sur, sur De corrientes limpios Sin montes Sin arroyos O sea, con poca cantidad de cursos de agua Y otra cosa Campos con malesales Que es una estructura muy específica De la provincia Montes O con monte y malesal Donde La estrategia común La herramienta común De lucha De erradicación Implica Baños Cada 21 días De toda la hacienda Porque las Porque la No es La herramienta O la estrategia De la vacunación Donde si una vez Por algún problema No pasó Una vaca O un vacuno A la campaña de erradicación De vacunación de Astosa Una vez Bueno Pasa en la otra Y pasa en la otra Y va adquiriendo Niveles cada vez más elevados De inmunidad Exacto La Garrapata Dos Garrapatas Que quedan en un botrero Y que oviponen Ya está Porque en 21 días En una época X Según la temperatura Este Vuelven A dejar Las ritas En el En el campo Suben a los vacunos Y se inicia la fiesta de nuevo Y además Cumplen su ciclo En otras Especies Por lo cual Habría que Eliminar los vectores No, no Habría que bañar Los guarizos Que nadie lo hace Porque nadie le dijeron Nunca que hay que hacerlo A la mayoría de las personas Hay Digamos Rumiantes silvestres Hay cérvidos Que En los cuales La Garrapata cumple Yo siempre digo Como dicen ¿Cómo no puede ser Que no se puedan juntar Toda la hacienda En todos los baños? Digo Vos viniste Vení a hacerlo en mi campo Te desafío Te pongo el personal Que quieras Además que implicaría Un gasto brutal En personal Entonces También habría que bañar Los ciervos Lo cual es muy complicado Yo digo El personal del campo Mío es muy campero Pero como para bañar Los ciervos Todos los meses No vamos a darle Pero es Y se plantea Como una Como una Estrategia De los años 50 Sí Es ridículo Es ridículo Es ridículo Se plantean Los márgenes De tolerancia Y de convivencia No Y además Hay problemas Problemas En los residuos De garrapaticidas Que tenemos Restricciones Alimentarias O sea Que hoy Hay que plantear Una cosa Desde el punto De vista De control Convivir Con niveles De infectación Adecuados Con el Digamos Con la economía Porque además Los baños Además El costo De garrapaticidas El costo De personal Tenés costos En abortos Significativos Y costos En pérdida De ganancia De peso De los vacunos Que es también Muy importante Clarísimo Hoy en día Hay algún país Que todavía Mantenga Algún país De punta Digamos Como seríamos Nosotros Que mantenga Esta estrategia O somos los únicos No 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 existe En el mundo No existe Uno ve En el mundo Australia Han definido Dónde está La frontera Normal de la garrapata El límite Ecológico De ahí para abajo Hay controles Para que no haya Porque si van Garrapatas al sur Un año cálido Por ahí pueden Porque la garrapata Es un problema Porque es un parásito Que chupa sangre Pero que para que haya Daño económico Tiene que haber Cifras bastante altas De garrapata Y es un problema Porque es el vector De dos Este Microorganismos Que generan Una anemia O sea que son parásitos De la sangre Babesia y anaplasma Por lo cual Eso genera La enfermedad De la tristeza Pero tampoco Son los únicos vectores Porque los tábanos También lo transmiten Las jeringas También lo transmiten Es bastante complicado A mí lo que me preocupa Es La garrapata Es una extraordinaria Parábola De la manera Que tenemos De qué manera En Argentina Nos metemos En problemas Que no necesitamos Y no solucionamos Lo que es solucionable Es extraordinaria Este Me preocupa El cerrar La cabeza La manera En que tienen Algunos Y me preocupa También La picardía Porque Porque de Durante años Yo me preocupo No Yo no sé Si los laboratorios Porque los laboratorios Como en el mundo La garrapata No le dan Más importancia No es una No es un Un camino De negocios La garrapata Más allá De los baños Garrapaticidas Y de algunos Otros productos El problema De los Principios Químicos Contra la garrapata Que en esta estrategia Los quemamos ¿Está? O sea Los grupos Químicos Que utilizamos Contra la garrapata Forzosamente Su uso repetido Va generando Resistencia A esos grupos O sea Como fue A los clorados A los fosforados A Si está La presión De selección No, claro Y la velocidad A que se multiplica La garrapata O sea Tiene tan X cantidad De generaciones Por año Mientras que Para que nazca Para que se cree O se desarrolle Un principio Una caricida Nuevo Que no No similar Porque los similares Ya tienen Si tienen resistencia Es lo mismo Es de Cada O sea Entre 8 O 7 Y 12 años Hay resistencia A los garrapaticidas En general Eso hace Que hoy Ya tenemos Casi a cualquier cosa Resistencia Este Y si seguimos En este sistema Lo que estamos haciendo Es Este Eliminar Las herramientas De control Muy bien Entonces Bueno Para que quede Resumiendo Lo que tendríamos Que hacer Es un monitoreo Constante Y una aplicación Únicamente Cuando la población Supere Algún umbral Exactamente Trabajar con umbrales De daño económico Hay un problema Serio Que seque alguno Que es La pobre gente En general Que creyó En esto Producto De la presión O del interés O de la picardía O de la ingenuidad De algunos Que Eliminó La garrapata Durante X cantidad De años O hay O en cuyos Establecimientos Hay poca cantidad De garrapata Por lo cual Esas garrapatas Cuando están En poblaciones aisladas A veces No transmiten Los microorganismos Por lo cual Ven una vaca Con garrapata Y dicen Mi vaca Conoce garrapata ¿Si? Entonces Producto De esta estrategia Hay gente Que ha perdido La inmunidad Después se recupera Con mortandad Cuando tiene Hay un relanzamiento De la lucha Ahora si Vamos a limpiar Y le meten Y metemos dinero Y el gobierno El estado provincial O nacional En un nuevo énfasis Y vuelven a Volvemos a generar Pérdida de inmunidad La inmunidad Es un capital De nuestro ganado No es un problema Exacto Les tiro un poquitito Por lo cual En la zona Que fue Los Los establecimientos No existen Zona limpia Hoy No existe En la provincia Corriente Zona limpia No hay Salvo manchones ¿No es cierto? Por lo cual Los establecimientos Estos que han perdido Su inmunidad Algunos De nosotros Hace años Tenemos una estrategia De polinmunización Con hemovacuna Generada por el INTA Por un laboratorio privado Yo por lo menos Usar el INTA Y ando muy bien ¿No es cierto? Por lo cual A lo largo Después de usar La X cantidad de años Ya todas Mis vientres de reposición Ya conocen Garrapata Estoy en una situación Similar A la de El ganado Criado en zona sucia ¿Está claro? Clarísimo Ahora El pequeño productor Que no le dicen eso Y que está Si llega a relajarse La cuestión Sin una estrategia De reinfectación Controlada Y premonización Promovida Desde los gobiernos Provinciales Nacional Al que se está jorobando Es el productor chico Que creyó Que hacía las cosas bien Muy bien Muchísimas gracias Javier Bueno Gracias a vos Música Música Gracias por ver el video.